Hace mucho frío. En Manresa hace mucho frío. Tenemos mucha gente que está durmiendo en la calle. Tenemos personas que están enfermas y con hijos, que no tienen un hogar donde refugiarse. El frío es muy cruel y el frío mata. Desde la fundación del CUMEN de Santa Clara, estamos buscando más pisos para acoger a las personas. La próxima semana entrarán a vivir en unos pisos, en cuatro pisos, unas familias. Hoy unos intentaron entrar, reventar las puertas para hacer negocio. Suerte que los mozos de escuadra una vez más nos ayudaron y nos acompañan para cuidar estas viviendas que están destinadas a acoger a gente que hoy, que esta noche, está a la intemperie. Os pido que nos ayudéis a ayudar. El frío mata, el frío desespera, el frío angustia y el frío del desamor y la indiferencia también genera mucho sufrimiento. Queremos acoger con el corazón, queremos dar vida. Confiamos en vosotros que nos ayudaréis. No podemos permitir que haya gente que esté a la intemperie. Entre todos podemos dar un poco de calor y abrigo. Confieso que me siento muy, muy impotente cuando escucho y veo historias y relatos de gente que se queda en la cuneta de la vida. Entrar en la página web de la Fundación 3W, Fundación del Cumbén de Santa Clara, Puno, RG, y ayudarnos a ayudar. La impotencia es mucha. El dolor es grandísimo. No podemos soportar que haya gente a la que hoy no le merece la pena vivir. Por ellos, por vosotros, por los que están a la intemperie, os pido que nos ayudéis.